Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al presente contacto de último minuto. De inmediato vamos a revisar la red social Twitter, la cuenta del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Ya vamos a ver en pantalla el mensaje que queremos compartir con ustedes y dice lo siguiente. Comunicado del Ministerio Público informa la designación de los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 para investigar los graves hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos en repudiables tramas delictivas. Ratificamos así nuestro compromiso con la justicia y la verdad. Ampliamos de inmediato el comunicado y leemos junto a ustedes. Ministerio Público comunicado. El Ministerio Público informa al país que con motivo de haber sido notificado por la Policía Nacional Anticorrupción de la detención de un grupo de funcionarios públicos que aparecen incursos presuntamente en graves hechos de corrupción ha iniciado las diligencias pertinentes a los fines de su judicialización. Para dirigir la investigación de estos hechos han sido designados los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 nacionales con competencia en las materias de corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena. Los ilícitos investigados corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia. En este sentido, el Ministerio Público reitera su compromiso de la lucha contra la corrupción y búsqueda de la justicia en aras de proteger los intereses de la nación ante prácticas y funcionarios inescrupulosos que dañan a la institucionalidad y traicionan la confianza del país. Caracas, 19 de marzo del año en curso. Es la información que compartimos con ustedes a esta hora. La invitación es a que continúen en compañía de Venezolana de Televisión.